Yo soy Juan Gabriel Te pareces tanto a mi Que no puedes engañarme Hay nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por qué lo haces ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas Con tu mugroso y cochino Se ve un tonto que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que le espera Y piensa que va a ser feliz Inocente y pobre amigo No sabe que va a sufrir Sobre aviso no hay engano Y sé muy bien que ya te vas Dile a ese que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso a él Y a él le falta Lo que yo tengo de más Que te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme No sé por qué no lo siento propio No sé por qué no lo siento propio No lo siento todavía que estás absoluta Absolutamente empoderado del personaje Sin tener que sentir que es como una imitación Como un poco caricaturesca Creo que me falta más propiedad De los gestos Con más pachorra todavía Pero cantas muy bien Y sí tienes el color de voz De Juan Gabriel Por lo tanto Para mí sí Tú esta noche eres Juan Gabriel Muchas, muchas gracias José Manuel Tienes condiciones artísticas Hay un tono parecido a Juan Gabriel Pero hay algo que nunca Habría hecho Juan Gabriel Que es intimidar A alguna persona Y tú viniste a este jurado Incluiste gestos agresivos La ternura Se perdió absolutamente La agresividad nunca estuvo En las performances De Juan Gabriel Creo que Esa voz aterciopelada Y con matices La puedes lograr Pero la actitud me falló Por el momento Yo digo que no eres Juan Gabriel Cuando Antonio se refiere A gestos agresivos Se refiere a cómo me hablaste Sí, fue triste, ¿cierto? Le dijeron todo La indicación ¡No te vayas con él! Y yo decir Me estaba tirando Te dijeron tonto Estiércol con un ventilador Este niño Pero ¿sabes qué? Te lo voy a perdonar Obvio De parte de eso que hice Fue un chacoteo nomás Con la luz rojita Yo soy chacotero Pero sí Lo que pasa es que nosotros Tuvimos un Juan Gabriel muy bueno Que fue el que ganó El año pasado, ¿cierto? Entonces Un ser humano Y cuesta separarse un poco De esa imagen Del Juan Gabriel Compadre Que fue muy potente ¿Cachai? Ahora Yo siento que se tío el estándar Un poco de los que imitan A Juan Gabriel ¿Ya? Porque tenía el color de voz Como dice la Miriam Y el registro muy parecido Aparte Una de las gracias Que comunicaba muy bien Tú lo haces bien Pero te falta algo Muy importante compadre Que en teatro Es el motor de la actuación Que es la verdad escénica Es interpretar con verdad Lo que estás diciendo Y para eso hay que Masticar las palabras Y efectivamente hay partes Que no necesitan tanta sonrisa ¿Cachai? Hay momentos que son duros Y que hay que decirlos Con mucha verdad Y eso no te puede fallar Porque tienes el material Tienes la voz Sabes moverte en el escenario Se nota que tienes calle Pero la verdad No puede fallar nunca Porque si no Uno cae en caricatura de repente ¿Ya? Yo creo que sí Te voy a dar Una segunda oportunidad compadre Porque me gustó Porque tienes que trabajar La verdad Es importante Para mí sí eres Juan Gabriel Pues entonces Bienvenido Tienes una oportunidad más Para que te podamos ver El fin de semana